¡Vamos! 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 ¡Apor Mala aprendiendo la bandera! Acabe la marina, Micaela te queda Pasión de compadre, no necesita compadre A su pasión de compadre, no necesita... ¡Vamos, chavos! A ver, lo dice, que se vayan frenando los compadres En forma de tramo, que se vayan a hacer compadre ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! Arribación de compadre, no necesita compadre Arribación de compadre Acompañenlos, amigos, amigos, compadre ¡Vamos, Mice! ¡Vamos, Toño! ¡César, grande, tarcata! Son de compadre, no necesitan compadre Son todo bueno, muchachos, con su cara de borracho ¡Vamos, mis sueños, que en padres! ¡Vamos, chancho! Con su cara de borracho ¡Vamos, a la luna, son de compadre! No necesitan compadre ¡Vamos, a la luna, son de compadre! No necesitan compadre Son toda buena, muchacha Que se va a ir a la borracho ¡Vamos, a la luna, son de compadre! ¡Vamos, a la luna, son de compadre! ¡Ahora se vienen las chicas! ¡Ahora se vienen las borracho, mire! Y ahora que quiero ver este hito, aquí los compones van a desarrollar. A ver la papalera, me he visto el hito de la pica, para avance la papalera. Venga la patencia, seguire, 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 seguire. Arriba, venga la vuelta de la pica, y va a bajar el pie, y va a bajar el pie. Arriba, venga la vuelta, con los amigos de Francia, seguire, seguire, seguire. Y ahora que quiero ver este hito de la pica, y va a bajar el pie. Y ahora que quiero ver este hito, y va a bajar el pie. ¡Gracias! Hermosa la tira que hoy estamos, la tira del rey, seguire, seguire, seguire. ¡Venga la patencia, seguire, 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 seguire. ¡Gracias! 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 No escucho a las comandes, no escucho a las comandes que cantan, no cantan ni a la cantante. ¡Como es, pero! ¡A un par de comandes! ¡No necesita comandes! ¡A la pasión de comandes! ¡No necesita 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 comandes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!